10 con 28, y es dramático lo que veremos ahora. Vamos a ver esas imágenes de este conductor. Escúchelo mejor. Por favor, necesitamos ayuda. Estamos aquí en una avenida, ¿cómo se llama? Pardo de Miguel. Y esto... Por un mercado, y el carro se ha inmundado. Está mi suegra aquí en el carro, y por favor, necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando, señores. Estamos atrapados en el carro. Por favor, necesitamos ayuda. Que vengan los bomberos y nos remolquen. Porque aquí está mi suegra Chelita, y es un peligro lo que estamos viviendo en este momento. Por favor, necesitamos ayuda. Señores, les pedimos, señores, les rogamos. Por favor. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, a los bomberos de Puerto Maldonado, que nos vengan a... No lo muevan el carro, por favor. Ahí nomás deténganlo, hasta que venga ayuda. Hay que dejar que no se vaya, muy bien. Nuevamente, pedimos ayuda, por favor, que nos venga a rescatar aquí el cuerpo de bomberos de Puerto Maldonado. Necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando acá, por favor. Necesitamos ayuda. Lo pedimos, señor, por favor. Que venga el cuerpo de bomberos a rescatarnos aquí, porque estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Por favor. 10 con 28. Y es dramático lo que veremos ahora. Vamos a ver esas imágenes de este conductor. Escúchelo mejor. Por favor, necesitamos ayuda. Estamos aquí en una avenida, ¿cómo se llama? Pardo de Miguel. Pardo de Miguel. Y esto... Por un mercado. Y el carro estamos... Se ha inmundado. Está mi suegra aquí en el carro. Y por favor, necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando, señores. Estamos atrapados en el carro. Por favor, necesitamos ayuda. Que vengan los bomberos y nos remolquen, porque aquí está mi suegra Chelita y es un peligro lo que estamos viviendo en este momento. Por favor, necesitamos ayuda. Señores, les pedimos, señor, les rogamos. Por favor. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, a los bomberos de Puerto Maldonado que nos vengan a... No lo muevan el carro, por favor. Ahí nomás deténganlo hasta que venga ayuda. Hay que dejar que no se vaya, muy bien. Nuevamente pedimos ayuda, por favor, que nos venga a rescatar aquí el cuerpo de bomberos de Puerto Maldonado. Necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando acá, por favor. Necesitamos ayuda. Lo pedimos, señor, por favor. Que venga el cuerpo de bomberos a rescatarnos aquí, porque estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Por favor. 10 con 28. Y es dramático lo que veremos ahora. Vamos a ver esas imágenes de este conductor. Escúchelo mejor. Por favor, necesitamos ayuda. Estamos aquí en una avenida, ¿cómo se llama? Pardo de Miguel. Pardo de Miguel. Y esto... Por un mercado. Y el carro estamos... Se ha inmundado. Está mi suegra aquí en el carro. Y por favor, necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando, señores. Estamos atrapados en el carro. Por favor, necesitamos ayuda. Que vengan los bomberos y nos remolque. Porque aquí está mi suegra Chelita y es un peligro lo que estamos viviendo en este momento. Por favor, necesitamos ayuda. Señores, les pedimos, señor, les rogamos. Por favor. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, a los bomberos de Puerto Maldonado que nos vengan a... No lo muevan el carro, por favor. Ahí nomás deténganlo hasta que venga ayuda. Hay que dejar que no se vaya, muy bien. Nuevamente pedimos ayuda, por favor. Que nos venga a rescatar aquí el cuerpo de bomberos de Puerto Maldonado. Necesitamos ayuda. Miren lo que está pasando acá, por favor. Necesitamos ayuda. Lo pedimos, señor, por favor. Que venga el cuerpo de bomberos a rescatarnos aquí porque estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Por favor.